Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en la más interesante que es una noticia oficial de League of Legends, está en la página oficial del LoL, o sea, como os digo, siempre es más oficial que esto, no hay nada, os dejaré como siempre en la descripción el link para que vosotros lo podáis chequear, ¿vale? Y si os gusta mucho, pulgar arriba, a ver si llegamos a 2.024 horas, que siempre viene bien. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Sobre el chat de League of Legends, y siendo más específicos, en la versión 11.21, es decir, la de la semana que viene, entrará el miércoles a la semana que viene aproximadamente, van a desactivar el chat entre equipos, es decir, cuando tú estás en una partida, el chat global, el del barra all, escribe lo que quieras, se lo van a cargar, ¿vale? No vas a poderle hablar al rival en partida, y pues os diréis, ¿y esto por qué? O sea, yo puedo tener una charla con alguien del equipo rival, ¡ay, qué bien la has hecho! No sé qué, hacernos incluso amigos, ¿no? Puede pasar, yo he tenido charlas en partida con alguien, y dices, ¡ay, qué bien la ha hecho el otro! ¡Oh, gracias, tío, tú también la has hecho, ven ahí! Puede pasar. Ahora bien, esto es lo más habitual, salvo el típico GG Well Played, que pone la gente a final de la partida, la mayoría de cosas que vemos en el chat de League of Legends, cuando tú le hablas a alguien del equipo rival, es malo. Vosotros os diréis, yo no digo nada de eso, vale, yo tampoco le insulto a la gente del equipo rival, pero me entendéis, todos los que jugáis al LoL, o sea, le habréis visto mil millones de veces, que entras, te pones a mirar el chat, y lo que te encuentras es eso, insultos, no sé qué, lo más fino es el GGF del final. Todo lo demás es toxicidad pura y dura. Y os han considerado que realmente lo que aporta actualmente esto es más negativo que otra cosa, y no tiene mucho sentido que siga actualmente. Si estamos en una partida personalizada, por ejemplo, ahí se supone que no lo van a quitar, porque no tendría mucho sentido quitarlo. Y si estamos hablando del chat de nuestro equipo, en plan, yo le doy al interés, escribo, el top laner ha gastado flash, y queda hasta el minuto 11-20. Hombre, eso tampoco nos lo van a quitar, porque ahí sí que consideran que las interacciones son buenas. Aún así, ellos mismos lo dicen, el chat que tenemos actualmente, este chat de hablar con el equipo, que está hecho como un chat de apoyo para comunicarnos en plan, oye, que sale el dragón este minuto, voy a hacer passing de arriba abajo, a cabo ahí nos hacemos el Drake, por decirte algo, ¿no? Es decir, aportar información que sea útil, que sea importante para ganar la partida, y que sea valiosa. O cosas en plan, oye, ¿qué hago? ¿Me compro esto o no? Y a lo mejor alguien te dice, pues mira, cómprate esto mejor. Yo qué sé, que al final es un chat en el que tú puedes tener una interacción positiva y que te ayuda a ganar la partida. Pero está demostrado que, por desgracia, hay también cosas muy negativas. Incluso os diría que hay más negativo que positivo en ese chat, porque yo, salvo el típico de flash minuto tal, todo lo que suelo ver es basura por hidura. Basura por hidura. O sea, tal cual os lo digo, gente que te insulta, gente que te desea lo peor del mundo, que te matan una vez porque te han campeado y te echan la culpa y te insultan los cuatro. O sea, todo eso es lo que veo yo cada día en el chat. Sí que estoy de acuerdo que en este, por lo menos, sí que tenemos un elemento de valor, como estas cosas, de darle información a nuestro equipo y tener algún tipo de información por chat que sea útil. Pero lo que seguimos teniendo es muy, muy, muy malo. Muy malo. El chat de League of Legends llega con nosotros muchísimo tiempo. O sea, es de estas cosas que llevan años y años y años. Y mira que la han intentado mejorar con filtros. Los que no lo sepáis, ya lo digo yo, hay filtros en el League of Legends que si tú pones determinadas palabras, esas palabras son pilladas por un filtro que tienen y te permabanean. O sea, te vas al garete. Hay algunas palabras que, y si no es permaban, aviso directo, ¿vale? No es que se les pueda escapar. No, no, no. Eso está filtrado y si la pones, te cae la de Cristo. Han ido mejorando durante, sobre todo este último año, cosas de reportes a principio de partida, un montón de acciones, las nuevas medidas estas por level de AFK, es decir, un montón de acciones para que la toxicidad, los trolls, los AFK, todo este montón de gente que no debería estar en el LoL, pues disminuya. Por lo menos que noten que las consecuencias de sus acciones son reales. Pero pese a todo eso, este gran elemento clásico de League of Legends, el chat, sigue siendo demasiado malo y es nocivo y tóxico. De hecho, chicos, y esto me parece bastante increíble, ¿no? Cuando hicieron el chat por voz, famoso chat por voz, que está genial, ¿eh? Tú entras, a veces no funciona como debería, pero bueno, la idea está genial, tú entras con tus premades, con tus colegas, le das al chat y os podéis hablar por ahí. No tienes que abrir Discord, no tienes que abrir Skype, no tienes que abrir nada. Por lo menos no es necesario. Desde el LoL directamente y sin comer recursos extras de otros programas, tú entras y puedes hablar. Pues este chat se pensó que podía ponerse de manera no solo con tus premades, es decir, que tú entres en partida y que los cinco tíos de partida estén en llamada. ¿Vosotros os imagináis la jungla? Y no la jungla del LoL, precisamente. ¿Qué sería eso? Tú imagínate que el guiri que te dice por texto que ojalá fallezca toda tu familia, se te pone a hablar por chat de voz. Buah, o sea, tiene que ser espectacular. Y encima que te escuche la voz, que si te tiene asco y encima te escucha hablar, seguro que te tiene todavía más asco, ¿no? O sea, yo es que ni me imagino en League of Legends así, eh, chicos. Vosotros pararos a pensarlo un momento. Y esto se pensó en ponerlo. O sea, tú imagínate. Y ya ni hablar si ponemos un chat en plan de texto, o sea, de audio, al principio y al final de la partida con todos los que han jugado la partida, ¿no? Vosotros os imagináis en plan, wow, qué bien has jugado, hostia, tío, talilla, qué bien has hecho este combo en el minuto 3, eh, wow. Y tú, hostia, gracias, tío. Tú también juegas muy bien, eh, lástima que hayas perdido. Vosotros os esperáis este chat. O sea, tendría que ser nivel Valorant. Que en el Valorant hay chat de estos, eh, entre compañeros y tal. Y madre mía, hay una jungla ahí montada que no es ni medio normal. Pero bueno, sin desmiernos demasiado, la noticia es esta. La semana que viene, miércoles aproximadamente, es decir, que nos queda una semanita, siete, ocho días, ¿vale? Esto se va a ir fuera. Me gustaría que vosotros, chicos, en los comentarios me dijeséis qué opináis al respecto. Si consideráis que es una medida demasiado extrema, si creéis que realmente es lo que hay que hacer. Si creéis que están en lo cierto, ¿no? Que esto, más que estar ahí apoyando, lo que hace es estorbar. Desde mi punto de vista, y os soy totalmente sincero, pese a que, como os digo, he tenido conversaciones y cosas que no están mal, lo que me aporta esto es prácticamente nulo. De hecho, se puede hasta anular, ¿eh? Tú puedes anular el chat global para que tú no puedas escribir ni ver mensajes ni nada. O sea, tampoco os penséis que esto es obligatorio tenértelo que tragar. Os lo digo mucho porque me ha venido a ser a la cabeza ahora que me decís, es que no aguanto la toxicidad del LOL, es que esto de insultar todo el día, qué asco, he dejado League of Legends. Bueno, vosotros desactiváis esto. O cuando empecéis la partida le dais al Enter, barra mute all, Enter. Ya pueden hablar lo que quieran. Tú, oídos sordos. Tal cual. Es lo que hago yo. O sea, a mí me molesta demasiado, pues fuera los muteo y ya está. Pero vamos, a partir de ahora no tendréis ni que siquiera hacer este tipo de acción, porque mutearán directamente. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. No voy a enrollar muchísimo más. Como os digo y como siempre os comento, tenéis en la descripción la información. Este es un artículo oficial, está subido en la página oficial, lo tenéis en castellano, para variar. Y nada, podéis entrar y verlo todo. Recordad que tenéis cada día vídeo diario en el canal TenjaXalol, que es este, canal principal, canal TenjaLol, que es el de los gameplays. El canal de Profesor Tenja, que es el de las guías, que la verdad es que todos los canales van un poco flojos, pero bueno, este también va bastante flojo. Y os animo que si queréis, sobre todo, aprender a jugar a algún campeón en específico, queréis aprender a jugar a Wukong, por ejemplo, que subí la guía el otro día, pues entras y ahí tendrás tu guía de Wukong con todo lo necesario para aprender a jugarlo. Así que os animo a que chequéis todo este contenido, ¿vale? Nos vemos chicos, hasta luego, que vaya bien, fuerte abrazo.